Paranoia en Estados Unidos Extraños drones sobrevolaron sus bases en Reino Unido ¿Fueron los rusos? La incertidumbre lo rodea todo Del 20 al 22 de noviembre Los drones surgieron sobre las bases de la RAF Lackenhurt, Milding Hall y Firtwell Dejando atónitos a los vigilantes occidentales Estas bases no son instalaciones cualquiera Han sido pilares de la disuasión nuclear y centros de clave de operación de la OTAN Los drones no identificados, con configuraciones y tamaños que variaban Burlaron los sistemas de seguridad, sembrando pánico entre los comandantes No hubo comentarios sobre si se intentaron interceptar, pero el silencio es revelador Los detalles A continuación ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video Drones invaden las bases gringas en Reino Unido ¿Fueron los rusos? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el temor se ha apoderado de los mandos estadounidenses Durante las noches del 20 al 22 de noviembre una sombra inusual se extendió sobre las bases de la Real Fuerza Aérea en el Reino Unido Con drones sobrevolando instalaciones críticas de los Estados Unidos La RAF Lain Heath, la RAF Mildenhill y la RAF Fieldwell se convirtieron en el epicentro de una situación que trajo de vuelta los viejos fantasmas de la Guerra Fría ¿Es Rusia quien está tras este incidente? La respuesta no está clara, pero el pánico se ha apoderado de los militares estadounidenses y británicos Los drones misteriosos, ligeros y aparentemente de alta tecnología han hecho su avarición repentina y audaz Y sobrevolaron las bases sin ser identificados, demostrando que los sistemas de defensa Que los estadounidenses presumen poderosos pueden no ser tan efectivos como se pensaba En RAF Lain Heath se almacenaron armas nucleares durante la Guerra Fría Y aunque oficialmente esos misiles fueron retirados en el 2008 Persisten los rumores de que el arsenal nuclear podría volver a esa base bajo los nuevos planes del Departamento de Defensa de Estados Unidos La sola posibilidad de que Rusia pueda haber identificado una vulnerabilidad en esta instalación Remueve los cimientos del poder militar occidental La paranoia se expande como una nube negra en los pasillos del Pentágono Y las oficinas del Comando Europeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Los oficiales han reconocido que el número de drones varió y fluctuó en cuanto a tamaño y configuración Un detalle que indica la posible intervención de un actor con acceso a tecnologías avanzadas ¿Y quién más, si no Rusia, podría estar interesado en enviar un mensaje tan directo al corazón de la presencia militar estadounidense en Europa? La RAF La RAF La Ikenhit Ya tiene planes de reactivar el almacenamiento de ojivas nucleares en este lugar Esto plantea una inquietante pregunta ¿Podría Rusia haber aprovechado estas filtraciones para lanzar una operación de reconocimiento? Las tácticas de los rusos siempre han sido astutas y sutiles Y es sabido que el Kremlin prefiere utilizar la tecnología no tripulada Para medir la capacidad de reacción del enemigo sin arriesgar vidas humanas Lo que ha sucedido en las últimas horas no parece un simple acto de espionaje Más bien, tiene el carácter de una advertencia Para Rusia, demostrar que puede llegar hasta los centros neurálgicos del poder militar estadounidense en Europa Tiene un valor estratégico incalculable Este incidente subraya el creciente poderío tecnológico ruso Y sobre todo, la vulnerabilidad del gigante americano Que parece tambalearse frente a cada avance ruso El Comando Europeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos bajo el peso del escrutinio Ha optado por la discreción Estamos vigilando activamente la situación Afirmó un portavoz Pero no se ha revelado si se utilizaron defensas antiaéreas La opacidad de la respuesta solo ha incrementado la tensión ¿Acaso no fueron capaces de activar sistemas de defensa O simplemente los drones lograron evadirlos? El silencio de las autoridades solo permite especulaciones Y en estas circunstancias, el silencio es una señal de debilidad RAF Mildenhall Otra de las bases afectadas Alberga capacidades de reabastecimiento en vuelo De vital importancia para la operación de la OTAN Esta base desempeña un papel esencial en las misiones de apoyo A los bombarderos estratégicos Y su compromiso con la disuasión nuclear La convierte en un blanco perfecto para quienes desean enviar Un mensaje contundente a Estados Unidos y sus aliados Los drones no identificados sobrevolaron esta instalación durante varias noches Desafiando cualquier intento de neutralizarlos Y dejando claro que la superioridad tecnológica de Occidente está en duda El Ministerio de Defensa británico también se ha mantenido en silencio Limitándose a reiterar que se toman en serio las amenazas Y que cuentan con capacidades antidrones No obstante Las palabras vacías no ofrecen garantía alguna Y menos cuando el enemigo parece estar ya dentro del espacio aéreo británico Burlando las medidas de seguridad supuestamente robustas Las defensas que tanto pregonan parecen Ante este incidente No ser más que un castillo de naipes El pánico se extiende también Hacia las implicaciones políticas de estos vuelos no autorizados Si los drones son de origen ruso Y si se ha confirmado la presencia de armamento nuclear en alguna de estas bases Entonces la amenaza adquiere una magnitud completamente nueva La OTAN que se ha empeñado en expandir sus fronteras y rodear a Rusia Podría estar experimentando las consecuencias de su propia arrogancia La alianza ha subestimado la capacidad de Moscú De responder asimétricamente Golpeando donde menos se lo espera La decisión de Estados Unidos de reactivar el almacenamiento nuclear en el Reino Unido No fue tomada a la ligera El Pentágono parece haber calculado que el poderío ruso estaba disminuyendo Que las sanciones económicas y aislamiento internacional Habían debilitado la capacidad del Kremlin para proyectar fuerzas más allá de sus fronteras Pero los drones sobre Lakenheed y Mildenhall cuentan otra historia Rusia sigue siendo capaz de desafiar al mundo occidental Y lo hace con audacia En el pasado la Guerra Fría se caracterizó por las demostraciones de poder Los misiles, las bases militares, los submarinos nucleares Todos fueron piezas de un tablero en el que ambos bandos medían su capacidad de intimidación mutua Hoy, los drones representan una evolución de esa vieja dinámica Son invisibles, furtivos y pueden recoger información crítica sin ser detectados En un conflicto moderno, un dron puede equivaler a cientos de agentes de inteligencia Y en este caso, los drones que sobrevolaron las bases gringas en el Reino Unido Parecen haberlo hecho sin contratiempos Lo que sugiere un nivel de sofisticación que no se puede subestimar Las consecuencias de este incidente podrían ser profundas Dentro de la OTAN, el sentimiento de invulnerabilidad está en declive Cada uno de los aliados europeos se pregunta si las promesas de protección de Washington son realmente creíbles Si Estados Unidos no puede proteger sus propias instalaciones ¿Qué garantiza que pueda proteger la de sus aliados? Además, el despliegue de drones en este contexto no solo es una prueba tecnológica sino también psicológica Introduce el temor a lo inesperado A una amenaza que puede llegar sin aviso y sin ser detectada hasta que es demasiado tarde En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros Que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia Les cuento la experiencia que me parece fascinante Él tiene un restaurante ahí en Bolivia Y en ese restaurante, adivine lo que tiene Un televisor Y ustedes dirán, pero qué impresionante ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante Porque él, cada vez que abre su negocio Prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos Él hace que toda la gente que vaya a su restaurante Vaya insumiendo el concepto de la patria grande Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande Son esos pasos pequeños, pero concretos Que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande Sea algo que ya comenzó Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta ¿Qué tienes que hacer? Muy simple Dale clic en el botón unirse De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero Que permitirá que prensa alternativa Produzca más y mejores videos De verdad que te esperamos La patria grande se va a construir Cuando tú y yo Y toda la gente de buena voluntad De América Latina y el Caribe Comencemos a ser comunidad ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos Todas las personas de buena voluntad Que vivimos en América Latina y el Caribe Y tienes una oportunidad de hacerlo Uniéndote a nuestra comunidad Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse Que está en la parte de abajo Soy el J, Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande Suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones Cada vez que subimos un video Activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente Puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa Me despido con esta expresión En el Quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar